Hola a todos y todas, hoy os traigo el book haul del mes de agosto y vamos con el vídeo. Bueno, de un intercambio me hice con Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que le tengo bastantes ganas y además es finito, y también con Vales de Amazon, me he conseguido Monstres, el tomo número 1, que se llama Despertar, viene con esta pegatina, a ver si se la logro quitar, porque yo creo que si se puede, si, a ver si sale, si, genial, porque no me gusta quedarme con esas pegatinas, eso, el tomo número 1, y también me he hecho con La Iglesia y sus Demonios de Carmen Porter, con prólogo de Javier Sierra. Otro libro con el que me he hecho, ha sido el primero de Cazadores de Sombras Los Orígenes, el de Ángel Mecánico, ya que he acabado de leer el tercero de Cazadores de Sombras, la saga original, y ahora tocaría leer este. Y luego las ofertas del corte inglés, que había libros a 5,95, me cogí el de Monólogo, El diablo existe, está entre nosotros, de Andrew Payer, voy a quitarle ya esta faja, que las odio, y estaban a 5,95. Bueno, otro libro con el que me he hecho, ha sido este, se llama Cine de Terror, las mejores películas de miedo de todos los tiempos, de Tatchen, de Biblioteca Universalis, que viene así, sería así si la apunta portada, y es un libro que nos cuenta películas de miedo y terror desde el principio de los tiempos, pero dividido en varias categorías, como sería Destipadores y Asesinos en Serie, Terror de Ciencia Ficción, Muertos Vivientes, Caníbales, Monstruos, Venganza de la Naturaleza, Fantasmas, Posesiones, y bueno, un montón de cosas más, y viene con ilustraciones, y te va contando un poquito de todo. Bueno, otro libro que leí fue Cantos de locura y horror, una antología de varios autores, de homenaje a H.P. Lovecraft, coordinado por Beatriz de Sánchez y de Editorial Wave, trae todos estos autores. Me ha parecido un libro entretenido, pero que no tiene nada más del otro mundo, quizás haya sido porque no he leído mucho a Lovecraft, pero entretenido y punto. Otro libro que leí fue Recuerdos y Otras Historias que no olvidarás, de Jorge Urroeta, autopublicado por él. Este libro de relatos sí que me ha encantado, me sigue pareciendo que recuerda mucho a Stephen King. También he leído antología de relatos de terror, de varios autores, de alma clásicos. Tiene autores como Edgar Allan Poe, Bram Stoker, Honoré de Balzac, Gustav Wadolfo Fekker, y además viene ilustrado. Cada historia trae una ilustración, para que os hagáis una idea. Este libro es un libro que me ha encantado, me ha hecho conocer mucho más autores que ya conocía, y conocer nuevos que o conocía de oídas o no había leído nunca, así que me ha encantado. También me leí mi otro mitad, de Andrea Izquierdo, que es un libro que me ha encantado, ya que se ve una evolución de la autora como escritora, y lo recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí esta primera parte de La Paz del mes de agosto. Como siempre, espero que os haya gustado, que le des a mi a gusto, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias. Gracias. Gracias.